Konnichiwa amigos, yo soy Miri Murasaki y les doy la bienvenida a Rincón Nippon. Hoy conoceremos un lugar mágico, el Bosque de Bambú de Arashiyama en Japón. Este lugar es una experiencia emblemática de otoño que revela creencias y tradiciones importantes. El Bosque de Bambú de Arashiyama en la ciudad de Kyoto es un lugar asombroso. Se encuentra en lo que se conoce como Montañas de la Tormenta y tiene una de las vistas más famosas, con sus altos y delgados bambúes que se alzan hacia el cielo creando un ambiente mágico y pacífico. Para la cultura japonesa, los bambúes tienen un significado especial. Representan la longevidad y la resistencia, ya que son conocidos por su capacidad para crecer rápidamente. La vista al Bosque de Bambú es a menudo un acto de meditación y reflexión en busca de paz y serenidad en medio de la naturaleza. Dentro del bosque, lo que se conoce como el Camino Arashiyama, se encuentra un sendero de bambúes, que al caminar se puede apreciar cómo se elevan sobre los visitantes creando un pasillo natural. Además, se pueden escuchar el susurro de los troncos de bambú chocando suavemente entre sí, lo que le ha dado el puesto merecido entre los 100 paisajes sonoros de Japón por parte del Ministerio de Medio Ambiente de dicho país. En este lugar también se encuentra el famoso Sagano Romantic Train, que es un tren que serpentea a través de un hermoso paisaje, incluyendo el Bosque de Arashiyama. Macacos japoneses en el Parque de Monos de Arashiyama descansando en las aguas termales también son una atracción famosa cerca de este bosque. Al final del recorrido de bambúes, se pueden disfrutar magníficas vistas del Kameyama Koen con la caída de las hojas rojizas características del otoño. Festivales, templos, ryokan, posadas tradicionales japonesas, al igual que el famoso Okochi Sanso Villa, hogar del fallecido actor de cine mudo, Tenjiro Okochi, son lugares que vale la pena visitar. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nipón. Sayonara.